Más invitados con más noticias para compartir, para seguir informando con ustedes amigos oyentes que se nos consta que siempre están ahí en la 107.9 de su dial de frecuencia modulada en el canal de YouTube, en las redes sociales, Facebook y demás y luego pues en RadioRalejos.com en internet que nunca sabemos quién nos puede estar escuchando o nos puede estar viendo en cualquier parte del mundo. Vamos ahora siguiendo el guión, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga y compañera Reca Rani. Vamos a hablar de astrología y como ya es habitual le abrimos ese pasillo radioifónicamente hablando para que pase la compañera y nos pueda saludar y nos pueda hablar y nos pueda dar pues algunas noticias de la actualidad. Ella es seguro, seguro que hoy nos tiene algo preparado para compartir con ustedes porque a veces el programa coincide con fechas cercanas y la compañera pues Reca Rani lo tiene a bien y nos explica y nos dice por qué pasa esto o qué va a pasar en un día determinado. Reca, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, un saludo. Oye, ¿cómo me pones con una alfombra y todo? Parezco ya una estrella de Hollywood, ¿eh? Te falta la alfombra. Las estrellas son las estrellas, como se suele decir. Y yo que hablo de las estrellas, sobre todo hablamos de un mundo estelar. Bueno, y en este mundo estelar, ante todo, saludar a todos los oyentes y decirles que hoy es nuestro primer programa dedicado, bueno, dedicado no, ya pasamos el escorpión y hoy entra el reinado de Sagitario. O sea, felicidades a todos los Sagitarios y a todos los que cumplen año este mes hasta el próximo diciembre que entrará después a mediados, ya por el 22, pues entrará, digamos, el Capricornio, ¿no? Digamos que empieza con el solsticio de invierno, empieza el Capricornio. Pero hoy, hoy, pues nada, ya entró el reino de Sagitario. Bueno, desde aquí muchas felicidades a todos los que están bajo este signo y que estén preparados. Pero como tú bien dices, y yo me anticipo, y lo digo por aquí, que los que no estén dentro de ese signo también tenemos que estar pendientes porque están entrelazados unos con otros y algunos, pues tenemos mucho que ver con este signo. Así que estén atentos todos porque, RECA, hoy nos vas a traer cositas porque, mira, ya estamos en puertas de un fin de semana. ¿Cómo se nos va la semana? La verdad que parece que fue al té de ayer y ya estamos estrenando la semanita y ya estamos de nuevo casi despidiéndola. Vamos a tener un fin de semana. Para muchos, pues ya tendrán planes porque dirán, bueno, pues yo este fin de semana voy a hacer esto, voy a hacer esto, me estaré pendiente a ver si el tiempo me acompaña. Lo cierto es que ya casi todos tenemos planes, pero a veces hay cosas que a lo mejor hay fechas que nos pueden caer en fin de semana y que tú a lo mejor quieres resaltar. Bueno, yo que te escucho tanto y te escucho ahora durante todos estos años, pues para muchas cosas, no solo para mi programa, sino para otros espacios, tienes una frase que hoy te la voy a plagiar, te la voy a coger, porque tú eres como con ese dejecanario que siempre cuando haces algún programa dices y hay conflictos, dices, el patio está revuelto, ¿no? Pues sí, 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 sí. Te la voy a plagiar porque este fin de semana tenemos un patio muy revuelto y no este fin de semana, este fin de semana comienza pues grandes cambios para largo de mucho tiempo, ¿no? A ver, voy a empezar por unas cosas importantes y luego haré un resumen para que lleguemos para este fin de semana, pero voy a empezar por un acontecimiento que va a pasar dentro de dos días, bueno, que va a empezar concretamente el 27, es lunes, ¿no? Pues es luna llena, o sea, en los Sagitarios nada más estrenar ya tenemos la luna llena de Sagitario, ¿vale? ¿Qué te parece? Sí. Pues de eso vamos a hablar. Bueno, la luna llena de Sagitario no. Bueno, sí, es Sagitario, pero el sol está en Sagitario y la luna está en Géminis. ¿Por qué? Porque todo signo tiene su lado contrario o polar. El polar de Sagitario es Géminis, lo contrario. Así pues, el sol está en Sagitario, imagínate, el sol, pues con una linterna grande, con un foco grande, iluminado a lo que está enfrente, como si fuera un duelo y te deja enfrente a alguien, como en el oeste los pistoleros que están enfrentados. Pues el sol está ahí, con una gran lámpara, iluminando a la luna que está en su signo opuesto. Y si el sol está en Sagitario, su opuesto es Géminis. Muy bien. Y, bueno, dicho esto, les diré, hemos pasado, el mes pasado, venimos de un sol en Escorpión, que son emociones profundas, muy profundas, muy hacia adentro, emociones que se guardan, de sentir mucho. Y ahora, ¿qué nos toca? Cuando tú sientes mucho y tienes como un peso encima, guardado, pues cosas que te han hecho, que te han pasado, sentimientos, emociones, problemas, ¿qué te toca hacer ahora? Pues ahora, lo que nos toca, con esta luna en Géminis, ¿sabes lo que rige Géminis? La mente y la comunicación. La comunicación que estamos haciendo también nosotros, ¿no? Hablando, ¿no? Exactamente. Transmitiendo, ¿no? Pues aquí tenemos dos opuestos, Géminis y Sagitario. ¿Sabes en astrología? Bueno, en astrología, ¿qué significa Géminis? Géminis es un signo que se le llama de la mente concreta, también llamada la mente inferior. ¿Por qué? Bueno, ella rige el hemisferio izquierdo, o sea, el lado derecho de mi cuerpo está rigiendo el hemisferio izquierdo, o sea, ¿sabes qué es lo contrario, no? Entonces, el lado derecho, el hemisferio izquierdo. ¿Y qué es el izquierdo? Pues donde aprendemos a hablar, escribir, sumar, todo lo que tú aprendes en un colegio, ¿vale? Es lo concreto, lo de la historia, lo que te enseña, lo que tú aprendes y memorizas, ¿vale? Pero en cambio, Sagitario es expansivo, ¿vale? El lado izquierdo rige el hemisferio derecho, que es lo abstracto, lo creativo, la imaginación. O sea, tú puedes aprender muchas cosas, pero llega un momento que no se sabe por qué, empiezas a pensar por ti misma y dices, lo que me han enseñado o lo que yo he aprendido, no estoy de acuerdo porque yo tengo una mente, que se llama la mente superior, que está por encima de todo y yo tengo una opinión diferente a todo esto, ¿no? Entonces, es lo que te hace expandir la mente. Es la mente de los filósofos, de los escritores, bueno, el escritor sería Géminis, pero de la, digamos, de la imaginación, de lo creativo, necesitan ambos, ambos la creatividad y el poder escribir, ambos juntos, Géminis y Sagitario, hacen un equilibrio hermoso, ¿no? Así pues, ahora, ¿qué quiere decir? Ahora mismo está enfrentado lo concreto y lo abstracto, lo limitado de lo ilimitado, lo lógico de lo que no es lógico, ¿vale? La parte no lógica, lo que es abstracto, lo que se pierde. Entonces, ¿qué nosotros lo que tenemos que buscar es un equilibrio? La luna, en este proceso, nos invita a que por dentro todo lo que tenemos guardado aprendamos a no ser tan solo emocional, sino también que aprendamos a ser un poco más, ¿cómo se diría? comunicativo, que no es todo sentimiento. Así tenemos que aprender todo lo que es, perdona un momentito, que aquí estaba yo aguantando una costa, por eso te dije un momentito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que nos está diciendo que todo, hay que decir los sentimientos, ¿vale? pero no de una forma impulsiva, sino la mente nos dice que es hora de analizar y poder comunicar correctamente pues todos nuestros sentimientos, ya sea con los hermanos, ya sea con nuestra pareja, todas nuestras emociones de diferente índole, laboral, etcétera, etcétera, poderla comunicar, pero usando un poco la lógica de la mente, sería un buen binomio, ¿no? Que no sea solamente sentimental, porque a veces nosotros o no comunicamos o comunicamos mal, es un poco a sintetizar, ¿no? Entonces, nos dice que podemos sacar mucho provecho si hablamos correctamente, ¿no? Entonces, también es un momento de ser muy creativo, porque la luna es la intuición, y entonces, ahora está en una franja que es la de nuestra mente, entonces, nuestra, por intuición, todos aquellos que sean artistas o tengan una buena idea, el arte es infinito, no nos limitemos a cuatro cosas, pues, el creativo en el colegio mismo, un profesor puede ser creativo en tu trabajo mismo, o uno que trabaja en una tienda, pues, decorar la tienda de una forma más creativa, todos los trabajos son creativos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? La lógica y los prácticos, es que yo creo que es lo más mejor, lo que es perfección, ¿no? Entonces, la luna llena nos invita, porque tú sabes que todos los romances están con la luna, pues, que nos invita a que dialoguemos, dialoguemos, entonces, ahí puede haber, a través de la comunicación, pues, ¿por qué no? Un acercamiento de amor, ¿no? Ahí también nos está diciendo que esta luna llena nos está dando, pues, la búsqueda de una expansión, sagitario, en astrología, en la expansión, entonces, ahora, tenemos que buscar nuevos conocimientos, nueva filosofía, ¿no? Ahora mismo, se termina una etapa que empezó hace seis meses, ¿te acuerdas que siempre digo los seis meses, ¿no? Sí, exactamente, yo siempre te he escuchado eso, que como que dura todo un ciclo de seis meses. Sí, pues, esto es un ciclo que empezó en Gémini hace seis meses y ahora nos está pidiendo que lo que habíamos propuesto se termina. Se termina y dentro de 15 días nos dará oportunidad para otro nuevo ciclo, pero ahora mismo muchos sueños, muchas cosas, lo que hayamos hecho o no hayamos hecho, lo que hayamos conseguido o no, se termina en esta etapa. Entonces, ahora mismo lo que nos dice es que necesitamos hacer cambios, cambios mentales, cambios emocionales, cambios de estructura, ¿no? Entonces, es que ampliemos, ampliemos. Hemos estado en el otro signo un poco limitados y ahora tenemos que expandirnos. Siempre hemos estado porque siempre, como decimos, Scorpio es un signo fijo y hemos estado con las mismas ideas, con las mismas cosas. Ahora es el momento del cambio, de cambiar nuestro sentido, nuestra visión de las cosas, ¿no? Y entonces, equilibrar la emoción y la mente, ¿no? Ambas cosas. Entonces, todo lo que, ahora es el momento de recolectar, como se dice, de coger todo lo que sembramos hace seis meses. y ahora, es muy importante este ciclo, ahora se ha cerrado, esta luna se va a cerrar un ciclo, ¿vale? Pero, rápidamente, en quince días, con la próxima luna nueva, los quince días, como siempre digo, de la luna llena a la luna nueva, son de limpieza, donde dejamos, donde tenemos que preparar la tierra, imagínate, tú coges los frutos, y una vez recogido los frutos, recogido los frutos, tienes que preparar otra vez la tierra para volver a sembrar, pues estos son los quince días de distancia. De margen, ¿no? De distancia entre una cosecha y otra, por llamarlo de alguna manera en ese ejemplo que tú acabas de poner. Sí. Bueno, este fin de semana, pues, desde ahora, martes, desde hoy mismo, el planeta Marte, que es un novelero, que es el planeta de la energía, dice a Dios también a Scorpion y entra en Sagitario. Entonces, Sagitario es el signo de la sabiduría, del conocimiento, de los viajes. ¿Qué nos puede pasar? Pues, de repente, tenemos este juego interno, ¿sabes? El juego del conocimiento con ganas de aprender. Mucha gente dirá, pues, mira, yo he dejado, pues, yo quería tocar piano, yo hace tiempo, pues, quería irme de viaje, porque Sagitario son los viajes y el conocimiento. De repente, te ves matriculándote en algún taller que lo tenías ahí de lado y dices, uf, ahora no tengo ganas. Pero de repente tiene un impulso, porque Marte es el planeta del impulso. Vamos a tener dos meses en el que nosotros estaremos pensando como, y coincide también con el año nuevo, dirá, año nuevo, pues, hacer propósitos nuevos. Y Marte nos va a dar este propósito en Sagitario de expandir, de tener mayor conocimiento y de repente estás tranquilo y dices, pues, quiero hacer un viaje, un viaje largo, corto, o ir más sur, o ir para acá, de repente, pues, queremos un movimiento. También nos está diciendo, junto con esta luna llena y con este Marte, que no nos quedemos atascados, una oportunidad para sembrar nuevas metas, nuevas ilusiones, nuevos proyectos, ¿sí? Marte en Sagitario, nuevos proyectos. Es muy bueno, utilicemos toda esta energía que nos da. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nos permite, pues, lograr todo eso que estaba atascado con Scorpion y durante todo el año. Entonces, aprovechemos. ¿Qué te parece? Tú también tendrías algunos proyectos que los tenías ahí, ¿no? Sí, esto es como una gran oportunidad, un escenario que se te abre una puerta y la tienes que aprovechar o como... Claro. Como cuando pasa el tren que dice mucho el ejemplo ese, o te sube o te deja. Si te sube, conseguirá hacer esos proyectos que tiene. Si lo vas dejando, pues, vas a perder esa gran oportunidad. Pues, estábamos... Imagínate, teníamos sueños, teníamos ideas, teníamos proyectos, pero estábamos apáticos. A muchos, no a todos, pues, depende de cómo esté su carta, obvio. No me gusta generalizar porque ya te he dicho que las traducía algo muy personal, pero esto nos va a influenciar en todo. Entonces, puede que se nos quite un poco el velo ese que teníamos de la pereza y de repente nos juntamos con más entusiasmo, ¿no? Y con ganas de aprender, de conocimiento. El conocimiento va unido con los viejos. Oye, pues, me gustaría ver cómo son estas pirámides. Me gustaría saber... Ay, me han dicho que ahí hay un museo muy bueno. Tienes mucho movimiento para conocer cosas nuevas, ¿vale? Pero, también hay que tener cuidado de no precipitarte, porque muchas veces te precipitas, lo haces todo rápido, cuidado con los golpes, cuidado de cuando te vayas de viaje y llegues al aeropuerto y digas, ah, pues, me dejé el pasaporte, me dejé todo esto. O sea, las precipitaciones. Aunque sea, no hace falta, siempre decimos generalizamos viaje, pero también puede ser en distancia, cuando estemos recorriendo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado y lo hagamos con tranquilidad, porque es como me voy corriendo y después me acuerdo para qué me fui corriendo, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Estar, tomarlo, pero que no vayamos tan deprisa. Y mañana nos va a pasar una cosa, porque mañana el cielo está en guerra con dos planetas, Saturno y Marte están peleando, peleándose. Y tú sabes el axioma, lo que pasa arriba también nos afecta aquí abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos sintamos un poco nerviosos, confusos. Es posible que evitemos las discusiones porque es posible que estemos crispados, ¿no? Entonces, más de lo normal. Y es una energía que están retándose estos dos ahí arriba. Se llama cuadratura. Cuando dos planetas están enfrentados a cuadratura, es una energía tensa. Entonces, ¿qué va a pasar? estaremos entre estar quietos, nuestra seguridad, nuestro castillo, nuestra vida, se ve amenazada por cambio. Y entonces, nosotros nos sentimos como irritados, porque a la vez, tú sabes que estás mal. Te voy a poner un ejemplo, pero es un ejemplo de que estás mal en tu familia o en tu pareja, en tu relación. Quieres cortar, pero no quieres porque a la vez tienes tu zona de confort y estás cómoda. Pues es como si el martes estuviera ese planeta en conflicto que te está pinchando, pinchando para que te levantes y digas, basta ya, quiero un cambio en mi vida. es querer tener todo controlado y a la vez querer tener cambio. Las dos cosas no son compatibles, ¿no? Entonces, ahí tendrás tu enfrentamiento y tu irritación y estar discutiendo porque tienes que tomar muchas veces decisiones que tú no quieres tomar porque a todo el mundo le gusta su rutina, entre comillas, ¿no? Sí, que por lo menos puedas estar con tranquilidad sabiendo que no te gusta, pero no tienes otra opción por el momento y no sabes cómo afrontarlo y vas a lo mejor dejando un poquito a que la cosa vaya fluyendo para ver si en un momento dado puedes seguir para adelante sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? ¿Me da tiempo para decir unas cositas? Sí, sí, sí. Bueno, pues todo este Megamish, como siempre digo, toda esta lunación, esta luna llena, ¿cómo le va a influir a cada signo? Pero lo voy a decir como muy escueto para que una pincelada, ¿no? Una pincelada. Vale. Bueno, para los amigos Aries, bueno, aunque no sepan de astrología, esta lunación te cae en la casa que está regida sobre todo por la comunicación, porque te cae en la casa de tres, que es una zona que en astrología está dedicado a toda la gente cercana, a los hermanos y a la mente. entonces aprovecha para comunicarte si hace tiempo no te comunicabas con algunos vecinos, algunos primos o con hermanos que hacía tiempo que no los veías, pues esta lunación emocional te hace recordar a gente que estaba cerca de ti y ya no está, amigos del colegio, un reencuentro con amigos del colegio puede ser también y que tu forma de expresarte te puede dar mucha elocuencia y puedes aprovechar esta lunación para poder expresar mejor tus ideas, es buen momento para poner de manifiesto todo lo que tienes en tu mente. A Tauro le cae en la casa dos, la casa, la influencia de Tauro aquí, pues qué le va a pasar, pues que es un momento que se va a plantear pues todo lo que es su economía, entonces va a hacer cambios en todo lo que se llama su finanza una energía para hacer cambios a nivel económico pensando en el futuro, pensando en el año que viene, en los seis meses, cómo poder reordenar todas las cosas, todo el dinero, cómo puedo manejarlo, va a haber cambios, cambios en su forma de ganar dinero, vale, entonces todo lo que ella produzca o todo lo que los signos de Tauro le puedan a ella manifestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es una experiencia, es un momento todo que está relacionado con la tranquilidad material, ¿vale? Hay que aprovecharla. Géminis es el protagonista y entonces, ¿qué le pasa a Géminis? Le cae en su propia, en la casa uno, en el yo. Entonces, aquí es un momento en el que le está indicando que haga un cambio y que equilibre en su personalidad. entonces, es un momento de resolver conflictos equilibrando porque ahora va a tener mucho poder con la luna porque si siempre ha sido analítico, esa pincelada de emoción puede mejorar mucho su imagen, ¿vale? Entonces, aprovecha esta luna llena para que la gente no te vea tan analítico, que vea que puedes manifestar emocionalmente tus sentimientos pero pensándolo bien, ¿vale? acá al ser le cae en una casa que es la casa del subconsciente, en la casa 12, es una casa muy íntima, es una casa que te enfrenta a ti mismo y entonces, también dicen que es la casa oculta donde guardamos todo el concupio. O sea, que te enfrentas a ti mismo, entonces. Sí, porque estás escondido, lo que te dice es que pongas en orden todo lo que hay dentro de ti, ¿vale? No dentro de otra persona, no te arregles las cosas con otra persona, sino contigo mismo, lo que está dentro de ti. Entonces, necesitas ordenar emocionalmente. ¿Esto es como ordenar la casa por dentro de cada uno de nosotros? Exactamente, eso es lo que te toca hacer. Entonces, también es una zona muy, muy espiritual, entonces, a través de lo espiritual puedes curarte muchas heridas. ¿Cómo es la espiritual? Usted, la creencia de que algo mejor te va a pasar, ¿no? Entonces, es un momento de estar tranquilo, de meditar, de estar conectado contigo mismo, con uno mismo. Esto es el mejor momento, es un periodo de que si tú te quieres hacer cambios con los demás, si quieres mejorar, primero tienes que hacerlo contigo mismo, estar bien contigo mismo, con esas meditaciones, con esa limpieza, con esa sanación, solo así podrás estar bien con todo lo que te rodea. Es un momento de coger la pala, la escoba, pero no limpiar por fuera, sino eso es de una forma de hacer una limpieza interior y ordenarlo todo. Aquí me viene Leo. Aquí hay un Leo, aquí hay un Leo y me imagino que muchos de los que tienen el mismo signo que yo pues estaremos esperando, a ver cómo nos va. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Aquí te dice que has dejado por el trabajo mucho de tu vida social, las relaciones con los amigos, que una oportunidad, una oportunidad que te está dando de ampliar tu vida un poco más y estar con, digamos, viendo las cosas como más positivos, sembrar, hacer que todo no es trabajo, todo no es estar centrado en tener cosas, sino también hay que promover pues tu parte creativa, estar atento a tu hobby, también plantearte, interrelacionarte más con las personas, tener, esto es una oportunidad esta temporada para recuperar viejos amigos, para, pues, ahora se acercan las cenas de Navidad, etc. Es una forma de tener un poco más de vida social que la hemos olvidado, ¿no? con el con el corre-corre y todo el tema que a veces no tenemos ni tiempo de hacer lo que hacíamos antes y a veces como dices tú necesitas un respiro, ¿no? Claro, volver, tener contacto con otras personas, contar, pues eso, una charla amena con un café, algo tranquilo, también son, como se dice, cosas que alegran el alma, ¿no? Y ahí se sabe, ¿no? Quedarnos plasmados en una rutina, ¿vale? Bueno, pues, nos toca a los amigos Virgo, entonces, a nivel profesional, porque está relacionado con el trabajo, te cae esta luna en un momento de trabajo, entonces, todo lo que has hecho en el pasado, porque la luna, recuerden, es nuestro pasado, la luna, donde esté la luna es nuestro pasado, y el sol, donde estamos, entonces, aquí, tenemos que tener mucho cuidado de nuestro estatus, que no, tu imagen, porque te va a importar mucho que tu imagen no sea dañada, entonces, hay que limpiar, hay que mantenernos, y es importante porque a nivel profesional te espera grandes cambios, atención, guarda tu imagen, tu estilo, porque puedes, puedes dar un salto, un salto muy importante, entonces, también está relacionado como la casa 10, también es lo contrario, de la familia, vamos a ver las relaciones de poder que tienes con tu jefe, o con familiares, que son, vamos a, digamos, los que mandan en tu casa, vale, Libra, es un momento muy importante para hacer un cambio de pensamiento, no, a ver, la palabra cambio no, sino a lo que tú ya sabes o crees que sabes ampliarlo, y quizá en esa amplitud pues dejes atrás algunas cosas que para ti eran importantes y que a lo mejor no lo son, entonces, es el momento de buscar la verdad con un gran conocimiento también, es una forma que te, es una etapa que te vas a sentir muy atraída por todos estos temas que se llaman de crecimiento personal o temas que tú puedes, que te puedan apartar para tu, aportar, perdón, para tu crecimiento interno, ¿no? Es un buen momento para que puedas viajar o estudiar, porque la casa nueve donde te cae esa lunación, esa, la casa nueve son de los viajes y de los estudios, los estudios, no hace falta que te matricules en un sitio, los estudios son un conocimiento amplio, ¿vale? Luego nos toca Scorpio, Scorpio es un, esta luna llena es un momento para poner fin en una etapa de crisis, ¿vale? Porque el mes pasado estaba en Scorpio, entonces es el momento de hacer cambios y buscar a todos estos problemas que ha estado arrastrando, pues, transmutarlo, porque ¿quién mejor para transmutar que un Scorpio, ¿no? Entonces, es un momento que es muy bueno para hacer cambios, puede venir dinero de forma imprevista que uno no lo espera, mira qué bueno, porque todo de la economía, de los cambios, puede venir, pues, toda esa herencia que tú estabas esperando, trámites burocráticos, te puede venir, o un dinero que tú lo tenías de un socio, pues, pues, ahora mismo se soluciona, un negocio que tenías con otras personas, o el dinero que estaba bloqueado, ahora es el momento del desbloqueo para obtener económicamente... Vas a tener vía libre ahora mismo, por decirlo de alguna manera. Puede ser, es muy importante porque son los recursos compartidos, entonces, si lo haces bien, te vas a enfrentar en situaciones, no que lo tengas, pero sí, te vas a enfrentar para que tú, pues, puedas obtener todo lo que es con socio, a lo mejor te viene alguien y te dice, bueno, vamos a comprar una lotería, que también es un recurso, y va y te sale, o vamos a hacer un negocio. Bueno, no quiere decir que te salga, no les quiero dar que todos los escorpiones le van a salir, sino que el momento que vas a hacer inversiones... Si vas a tener una gran oportunidad. Con un socio, con socio, con socio, porque la casa 8 es siempre compartida con alguien, con tu familia, con tu mujer, o con tu marido, ¿no? Y esas cosas burocráticas que estaban estancadas, sí, me falta un papel para que me den el dinero, porque estaba comprando una casa, pero no me lo dan el dinero, o la herencia de un bisabuelo que estaba ahí trabada, pues a lo mejor es un momento bueno con filosofía, con conocimiento, para gestionarlo bien y tenerlo. Me parece una oportunidad, ¿no? Pues, está bien eso. Tenemos después la influencia de Sagitario. Sagitario, igual que Géminis, es otro protagonista que hace en la casa 1-7, ¿no? Entonces, aquí, Sagitario, con esta luna llena, también está muy relacionada con todo lo que sea acuerdos, tratados, porque le cae también en la casa 7, entonces, de la 1 a la 7, ¿qué quiere decir? que es muy posible que ahora mismo tenga una transformación en todo lo que es sociedad, ya sea matrimonio, ya sea, pues, con tu socio, que firmes acuerdos, también puede ser que te cases, ¿por qué no? Entonces, son cosas que tú ahora has venido pensándolo durante tiempo y no las has hecho. De repente, te ofrecen una oportunidad de que tienes que firmar un contrato con una empresa o tienes que hacer otra cosa. Entonces, ahora mismo, esto tiene que decir que tienes que tener cuidado también de no tener, pues, fricciones con tu pareja. Entonces, esto también, vas a tener muchos proyectos buenos y entonces, este es el momento, pues, de pensarlo y de mejorar las relaciones de pareja, porque te cae en la casa la pareja, pues, como se dice, pues, mira con filosofía si estabas mal, ahora es el momento de dialogar. ¿Sabes? Si tú estabas siempre, pues, con problemas, es el momento de dialogar para tener, pues, mejor relación con tus socios o con tu pareja. Ahora viene Capricornio. Entonces, aquí te viene, es un periodo que se cae en la casa del trabajo y la salud. En este periodo, esos temas son los que más te van a afectar. Entonces, lo que tú hayas trabajado en la última lunación, quiero decir, desde Géminis hasta ahora, pues, es un momento de volver a ordenarlo. Entonces, si has tenido algún problemilla de salud, este es el momento ideal para sanarte, ¿sabes? Esto es, si quieres empezar una dieta, si quieres meterte en un gimnasio. Es como un punto de partida, ¿no? Que te va a ayudar a mejorar. Sí, sí. Entonces, es un momento de cambio y también vamos a ver si en lo laboral, si lo has hecho bien, vas a tener tu recompensa también y a ver qué pasa. A lo mejor necesitas hacer una expansión en tu vida laboral o de trabajo, cambiar o tomarlo con más filosofía si no te gusta tu trabajo, ¿no? Entonces, ahora mismo es un momento de poner todo en orden lo que es tu cuerpo y lo que es tu trabajo porque excesivo trabajo también puede influenciar en tu salud. Acuario. Mira qué bonito. Acuario le cae en el eje de la casa 5 y 11 y es una zona que son de los romances y también de los niños, ¿sabes? Entonces, es momento que te acercarás un buen momento para estar con tus hijos, un momento para plantearte si quieres tener hijos o también un momento de que a lo mejor con tanto ajetreo de la vida pues no tenías tiempo para dedicarlo a ellos y un buen momento para comunicarte con ellos, para tener un acercamiento y también es un momento que los acuarios tienen para si están solos o están aburridos pues un momento de romance, te puede aparecer alguien, ¿sabes? Es un momento que tienen que aprovecharlo porque aquellos acuarianos que estén buscando pareja es un momento ideóneo, ¿no? De todo el zodiac pues como le cae en la casa 5 y sobre todo tienen que enamorar a través del poder de la palabra y sus habilidades mentales porque como la luna está en un signo de la mente pues a través como se dice mira, la engatusó con la labia como se decía antiguamente pues mira hablando puedes conquistar a las personas ahí está la influencia así de acuario entonces y también que la casa 5 es de los premios de la de alzar o sea todos los juegos de alzar entonces cómprate algún numerito que a ver si conectarla porque la luna también es dinero ¿no? los cambios monetarios las fluctuaciones a ver si te toca algo un pellizquito aunque sea luego tenemos un poquito luego tenemos pisi ¿vale? entonces aquí estás cerrando una etapa con tu familia ¿vale? es un ciclo de la vida lo que tú tiene que ver también con cambios de propiedades de vivienda porque la casa 4 también es de la familia ¿no? entonces quizás decidas vender una casa familiar o quizás te toque reformarla o quizás quieres mudarte entonces es un cambio aquí ha venido también a ser un cambio mental sanarte y dialogar con todas las raíces tuyas porque a veces nosotros nos quedamos pues con algo que se nos ha quedado de la familia no hablamos con nuestros padres o con los abuelos o con los tíos o con la familia y a lo mejor hemos estado alejando entonces aquí nos viene decir en este final de ciclo que tienes que si tenemos algún problema familiar lo tenemos que sanar ahora o si no cerrarlo y seguir para adelante es el momento de cierre entonces también es el momento que muchos se plantearán irse de su casa o vender su casa o cambiar su casa por otra como dice aquel cambiar de aire exactamente porque estamos cerrando ciclos y a lo mejor pues el ideal que tenía de familia pues abre los ojos y dice no ahora yo quiero tener mi propio rumbo ¿no? pizzi está cerrando ciclos en todos los niveles en todos los niveles y cuidadito y cuidadito que como tú dices ¿qué dices tú? el patio como dices el patio anda revuelto o está revuelto sí bueno pues con eso esperemos que esperemos que esperemos que se solucione todo y que volvamos a tener la tranquilidad y que podamos disfrutarlo todo al máximo y que se cumplan todos nuestros objetivos y aprovechar que el tren pasa una vez o te sube y te va a llevar a lo que has planeado y has soñado y si te queda luego no 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 te lamentes porque te lo dijeron súbete que vas a seguir bien exacto exacto pues desearles que yo ya les dije como va a pasar fin de semana entonces no hace falta que estén nerviosos el conocimiento te da poder y ya sabes que este fin de semana va a ser un poco ajetreado pues uno tiene el poder para tranquilizarse ¿no? es decir como yo sé que está la cosa un poco revuelta voy a intentar poner algo de mi parte bastante de mi parte mejor dicho para que no ocurra nada y ya está y evitar tener problemas con otros eso es lo que le estoy diciendo pues nada hasta la próxima semana Reca Rani hablando de astrología aquí en Radio Realejos en este programa del magazine y por supuesto te escucharemos en los próximos días un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima